¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué suerte tener a mano a alguien que nos asesore y tenga los mejores conocimientos para que los consejos también sean los mejores! Cristina Escudero, asesora de imagen, arroba. I am Cristina Escudero, bienvenida a Vive Valladolid. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, qué suerte vamos a tener porque vas a estar aquí cada martes ayudándonos, asesorándonos y dándonos los mejores complejos. Uy, complejos iba a decir, perdón. Atacar los complejos también. Vamos a atacar los complejos que tenemos todas. Sí, pero bueno, nos vas a dar los mejores consejos para esos complejos también. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bueno, llegan las bodas y las dudas se duplican o incluso se triplican. Y hay un mundo alrededor del protocolo y las normas en las bodas, ¿verdad? Pues sí, y además, como después de la pandemia hemos vuelto como con muchas ganas de eventos, de celebraciones, de fiestas y de pasárnoslo bien, pues la gente se sigue casando. Claro. Tenemos muchísimas bodas por la iglesia, hablamos con cualquiera y tiene tres, cuatro, cinco. Y claro, nos surge primero el problema de tener ropa para todo y el segundo, cómo me he visto, qué me pongo. Esa eterna frase que nos acompaña a la mayoría de las mujeres. Y entonces, bueno, es bueno, es bueno que tengamos presentes, yo pienso que algunas pautas que nos pueden ayudar. Es verdad que muchas veces decimos, tengo una boda y viene la coletilla de, pero tengo vestido. Sí, sí. Vestido que no siempre es el más acertado, pero vestido tenemos. Vestido tenemos, es verdad que dices, uy, una preocupación menos, pero en el caso de que no lo tengamos, ¿qué normas tenemos que seguir? Bueno, pues la primera y más importante es saber a qué hora es el evento. Tenemos que diferenciar muy bien si se trata de un evento de mañana, que es lo que llamamos las bodas de día, o un evento de tarde. Es verdad que la tarde nos deja como una cartera muy amplia de horarios, porque puede ser una boda a las cinco y media de la tarde o una boda a las ocho y media de la tarde, pero vamos a diferenciarlo así. Vale. La boda de día, la de mañana, y la boda de tarde, la que es después de comer. Vale, perfecto. Y también habrá que cambiar un poco si es civil o es por la iglesia. Hombre, yo pienso que sí, y el protocolo también. Luego, siempre quiero dejar muy claro que lo que damos son pautas. Entonces, evidentemente, se tiene que imponer siempre la personalidad del sujeto y lo que a ella le haga sentir más cómoda vistiendo. Pero sí que es verdad que en las bodas civiles la norma indica que seamos como un poquito menos festivaleros. Ahora se han implantado mucho y ya la gente se casa como le apetece y los invitados van como les da la gana. Pero sí que es verdad que una boda civil exigiría un poquito más, vamos a decir, de estoicidad a la hora de plantear la vestimenta. Bueno, empezamos. Sí. Paso por paso. Eso es. Cuéntanos. Vamos a ver. Yo propongo hoy hablar de las bodas eclesiásticas. Nos llama una amiga, se nos casa y vamos de invitadas a una boda por la iglesia. Primer punto, lo que hemos hablado del horario. Y partiendo de ese punto, ya hay cosas que van a ser que sí y cosas que van a ser que no. Por ejemplo, dando ya por hecho que de blanco no se le ocurra ir a nadie aparte de la novia, por favor, que eso seguro que lo hemos visto en más de una boda y más de dos. Hay que decir que los largos no son los mismos en la ropa. En una boda de mañana solo deben ir de largo la madrina, la madre de la novia, las hermanas de la novia y los familiares más directos. Es decir, tanto del novio como de la novia. Los invitados no deben de ir de largo. Para eso, pues ahora nos ha surgido el midi. Eso estaba yo pensando. Que es maravilloso y que nos da un juego bárbaro porque inclusive nos vale para bodas de mañana y bodas de tarde. Claro. Hay una excepción. Si tú te pones un vestido muy vaporoso, pues unas gasas con estampados y demás, eso sí se te va a permitir. Porque al moverse no va a ser un largo arrastrado. Eso sí que nos lo dejan hacer. Mira, muy interesante. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? A ver, bueno, por supuesto el resto que nos vayan de traje corto. Muy importante también, los brillos. Por favor, a las bodas de mañana. Guardemos todas las lentejuelas y todos los lames, los brillos. Procuremos ir de colores, de tejidos. Pero ese tipo de, digamos, aderezos para nuestra ropa quedan más reservados para eventos nocturnos. De por sí, la lentejuela nació como un adorno, independientemente de que lo utilizaran para la graduación militar, nació como un adorno para que brillara en la oscuridad. Por lo tanto, no procede usarlo en una ceremonia de día. Eso, vamos, del libro. Eso del libro, que está prohibido. Pero, ¿qué otro complemento es solo para las bodas que estamos hablando, por ejemplo? Uy, mira, los tocados, los sombreros, que a todo el mundo le encanta ponérselos. Bueno, tenemos ahí al protocolo que pega muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque el sombrero y las pamelas nacieron para quitarnos la luz solar de la cara. Entonces, se recomiendan mayormente para las bodas de día, ¿no? ¿Qué sucede? Que el protocolo te dice que no te puedes quitar esa pieza hasta que se meta el sol. Señoras, amigas, todas las que estén pensando calarse un sombrero o una pamela estupenda, que piensen que van a tener que comer con ella e incluso, a lo mejor, echar algún baile. Y no sé yo si les va a resultar muy cómodo. Claro, es que, Pamela, es que no ves a la parte izquierda o a derecha, según la tengas orientada, porque cambia la orientación. Sí, por supuesto. Un sombrero tiene que estar siempre calado. Yo esto se lo he escuchado a Mariana Barturen, que es una excepcional sombrerera. Y les invito a todos los oyentes a que pinchen en su Instagram, que además da unos tutoriales maravillosos, súper bien explicados. Y cuando se hace un sombrero, tiene que tener un patrón. Tiene que tener, hay una pieza de madera en la que se trabaja y eso tiene siempre un lado de calado. Entonces, no se puede poner a cualquier lado el sombrero, ni girar o torcer hacia uno de los lados indistintamente. Los sombreros se hacen para llevarlos de una determinada manera. Y mayormente se tuercen un poquito hacia el lado derecho. Esto se pudo ver en Nuestra Reina, en la coronación de Carlos III de Inglaterra. Creo que era Carlos III o, bueno, del Rey Carlos. El tema es que ya lo llevaba calado hacia la derecha. Es donde se deben de llevar. Y no vale ponérselo hacia la izquierda. Vale, pues mira, otra cosa que hemos aprendido hoy. Claro, si calamos el sombrero hacia la derecha, me imagino que lo que es el vestido tendrá que estar libre de muchos flores, de muchos otros complementos pegados. La verdad es que me venía a la cabeza una flor grande que haya en el lateral o unas plumas o algo. Eso es incompatible con el sombrero. Bueno, a ver, yo creo que siempre debemos de ir hacia la máxima de cuando tengamos una duda, menos es más. Hay gente que siempre lo comentamos, no los asesores de imagen. Me imagino que todas con nuestras amigas cuando estamos viendo algo, digamos, esta parece un árbol de Navidad. No hay que ponerse todo. Exactamente. Hay que ser muy comedido y además porque flaco favor nos hacemos a nosotras mismas. No resaltamos lo bonito que podemos llevar puesto porque le eclipsamos la atención con muchas otras cosas. Entonces, es muy bueno que si tú llevas un sombrero, un tocado que ya tiene un color llamativo, un adorno de plumas, una gran lazada, no sé, unas flores, pues tu vestido, no lleve también muchas flores, no se te ocurra ponerte un cinturón con flores, no lleves un bolso lleno de plumas y tus zapatos tengan unas lazadas de cinta. Porque no, va a ser que no. ¿Y en el tema de la bisutería o de las joyas? Bueno, ahí yo también te diría que menos es más. Sí que tengo ganas de que un día hablemos de los complementos según los tipos de cuerpo que tenemos cada una. Porque eso sí que nos manda. Pero yo diría que se lleven pocas piezas. Si se lleva una que sea importante y no nos colguemos 37 cadenitas, eso que lo dejemos más para nuestro día a día, muchas pulseras. Incluso yo, de verdad, me quitaría hasta el reloj. Hay relojes que, claro, son auténticas joyas. Pero nuestro reloj para medir los pasos, la respiración, todas estas cosas, ese día nos podemos olvidar de ellas, liberarnos de los whatsapps, de las llamadas que nos entran por la muñeca y disfrutar del evento, que es de lo que se trata. Eso, no hace falta abrir el joyero y ponérnoslo todo. Totalmente, totalmente. ¿Qué más puntos tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, se me ocurre en los bolsos. Es una parte muy importante también a la hora de un evento. Sí, porque ahora que vivimos pegados a un teléfono móvil, es muy importante que tengamos en cuenta el tipo de bolso que vamos a llevar, no solo acorde a nuestro traje, o sea, que sea un color en contraste o en gama, sino que sea el espacio que vamos a necesitar para llevar nuestras cosas. Si llevamos un pañuelo, por favor, que sea de tela, ya dicho, al paso. Las llaves del coche, si vamos a retocarnos los labios o el colorete, nuestro móvil, eso tiene que entrar en el bolso que llevemos. ¿Por qué? Porque no vamos a andar con el móvil de una mano, el bolso de la otra, y llega el momento cóctel. ¿Con qué mano coges la croqueta? ¿Con qué mano coges la servilleta? Y luego, importantísimo, y esto os lo digo por experiencia propia, ojo a los bolsos de pedrería. La parte que va cerca de nuestra ropa tiene que ser de una tela que no roce el tejido de la ropa, sino os podéis despedir del vestido. Sí, por experiencia propia, también te digo que eso puede pasar porque... Son pequeños detalles que a veces no nos damos cuenta, porque lo vemos todo en foto por internet, nos encanta, y luego nos pasa factura. Y una duda que me está viniendo a mí a la cabeza, más que nada porque tengo una boda este fin de semana, y estoy rezando para que el bajo del vestido con el césped no se me manche. ¿Qué puedo hacer? Pues se te va a manchar. Se me va a manchar, ¿verdad? Sí, se te va a manchar. Tengo que tirar. Claro, ahí volvemos al largo del traje, a los zapatos que lleves. Yo me imagino que llevarás un cierto tacón. Sí, claro, pero la duda es, ¿el zapato de sustitución? Bueno, ese va a ser plano siempre, porque cuando hablamos de sustituir es el calvario por algo que no sea un calvario, entonces tendremos que irnos a algo cómodo y plano. Y es el hándicap que tenemos cuando llevamos un vestido largo, evidentemente. Pero es algo con lo que tenemos que contar. Gracias a Dios, ahora mismo las tintorerías están preparadas para esto y para mucho más, y nos lo van a dejar como nuevo. Pero eso está ahí. Sí, sí, sí. Pero no hacer un nudo al bajo del vestido, por favor. No, no, porque le deslucimos, se va a estropear, hay tejidos que se van a dañar muchísimo. Volveríamos al principio de la historia. Tú sabes dónde se va a desarrollar la boda, sabes dónde vas a tener el evento. Entonces, intenta acomodar lo más posible tu realidad a las circunstancias. Es lo mejor. ¿Algún punto más que tengamos que apuntar para estos eventos que estamos hablando en las iglesias? Sí, bueno, hay un tema muy importante, y es que el protocolo eclesiástico para estos eventos pide que, por favor, se lleven los escotes y los hombros cubiertos. Ahora han surgido unas capas de gasa muy finas, es un pañuelito, una cuestión, digamos, de respeto. Eso ya es un poco más personal, ¿no? Yo eliminaría radicalmente, como invitada a una boda, lo que es la minifalda como tal. Nos ahorraría muchos problemas. Y, por favor, las gafas de sol. No, no. No entran en nuestro look. Ni para hombres tampoco. Bueno, ya cuando me veo con esas gafas aquí apoyadas en la frente, medio sujetadas, medio de diadema, de verdad, no. Al bolso este que vamos a llevar con todas nuestras cosas, pues ahí dentro. O lo dejamos con el Apple Watch en casa. En casa también está muy bien. También. ¿Hay algún consejo para hombres? Bueno, los hombres. Es que en los hombres es otro mundo, ¿eh? Porque hay hombres que les encanta ir muy arreglados. Otros van más desenfadados con las guayaberas, con una ropa más informal. Sí que es verdad. Y este comentario también lo he escuchado, que una mujer me dijo, jo, mi marido estrenó, estrenó vaquero. Fíjate si era arreglada la boda. No, el vaquero no lo guardamos para otro día. Hay una línea brutal para los hombres en pantalones de vestir, con los cierres clásicos, con los tipo fajín para abrochar el botón. Y por favor, cuanto menos se quiten la americana, también se lo vamos a agradecer. ¿Y la corbata también? Sí, bueno, o sea, por supuesto. Esa no se toca. Esa no se toca. La corbata no se toca. La corbata no se toca. La verdad que muchas acaban en la cabeza, pero mal. Pues muy mal. Eso ya es otro tema. Eso es otro tema. Pues nada, Cristina, muchísimas gracias. El martes que viene nos escuchamos con otros consejos. ¿Vamos a abordar las bodas civiles? Podemos abordar las bodas civiles, como no. Perfecto. A mí me ha venido muy bien, porque la de este fin de semana es en iglesia y para la próxima, que es civil, me trae también con su. Llevaremos los deberes hechos. Sí, bueno, pues me vendrá muy bien a mí y a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Cristina Escudero, asesora de imagen. Podéis encontrarla en Instagram como arroba I am Cristina Escudero y nos escuchamos el próximo martes. Perfecto. Gracias.